¡Yey! ¿Qué tal? Aquí TheVenon96 en un vídeo de un mapa de aventuras que he cogido por internet de Minecraft. Sí, como nos vemos tengo una skin, la skin de siempre, sí. Camina de Gurren Lagann, sí. Para los que preguntéis, sí, me gusta mucho el anime. Y este en concreto me encanta. Bueno, empecemos, vamos a leer las normas. Regla by Guerrero. Guerrero, Guerrero 0. Espero que os guste, vale. Pasa el mapa la dificultad que quieras. Vamos a ponerlo en Peaceful. Aquí ya está. No puedes romper nada, vale. No usar modo creativo ni nada. No tengo modo creativo. Puedes jugar en pareja si quieres. Cuando termines el mapa, déjame una sugerencia de que agregar. O quitar mapa para hacer otra versión del mapa, vale. ¡Oh! ¿Cómo no voy a necesitar eso? Venga. Nah, el lingote, ¿para qué me va a servir? Solo me sirve algo en la carne. Bueno, venga. Primera prueba. Prueba mal escrito. Eh, supongo ahí hacer parkour, va. Ole. ¡Ay, mierda! Joder. Empezamos bien el mapa. Empezamos muy bien el mapa, eh. Empezamos re bien. Bueno, vamos a empezar, eh. Perdón por eso. Tenía un poco de gargajo ahí. Vamos a saltar. ¡Ey! 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 Ve, si es que... ¡Oh! ¡Lo pasaste! No, no lo voy a pasar. ¡Oh! ¡Laberinto! ¿Qué hay aquí? ¿Para qué me ponen un incógnito de oro si no me sirve para nada? Hostia, es un laberinto. ¿Puedo estar así? ¿Qué? A ver... Un cerdo. Muy bien. No. Voy a ir por aquí. Vale. Muy bien. No hay nada. Vamos a ir por aquí. ¡Nene! 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 Tampoco hay nada. Ah, sí. Espera. No, no hay nada. Vamos por aquí. Por aquí. Hostia, más camino. No. Hostia, que acabamos otra vez en el mismo sitio del cerdo. Vamos a ir por aquí. Joder. ¡Ah! Una puerta. Vale. No puedo. Muy bien. Eh... Por aquí. No, no. Joder. No me podrían poner un par de antorchas, ¿no? Anda, qué bien. ¡Ah! Mira una palanca. Parece que se escucha la puerta. Vamos. A ver, a ver. Ah, sí. Se ha abierto la puerta. Mira. Un circuito de redstone. ¡Nene! ¡Uh! Obsidiana. Campo minado. ¿Puedes pasar? Vamos a jugar vos ahí. A ver. Dos cojones. Dos cojones. Bien peluos. No voy a poder pasar. La verdad que aquí sí se salta. Se puede sprintar en este barro. Vale. ¡Ay! ¡Oh! Qué bien, qué bien. Cuatro limites de oro que no me van a servir para nada. Vamos a clicar esto. ¡Joder! ¡A la mierda! ¡A la mierda! ¡Hombre! ¡Venga, hombre, va! ¿Os he pasado bien? Bueno. Voy a dejar esto aquí. Venga. No hace la gracia. ¡Hostia! Cactuses. Ya era el agua. Muy bien. ¡Hey! ¡Mierda! ¡Hostia! Me ha venido bien caerme a la lava. Vamos a esperar a que me apague. ¡Pum! 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 ¡Joder! Esto no se acaba nunca. ¡Vaya mierda! Ahora, ahora, ahora. Empecemos. ¡Alcatus! ¡Primero mierda! ¡Vamos a hacer... ¡A la mierda! ¿Qué? ¿Volver de nuevo? ¡Joder! ¡Venga! ¡Al cachondeo! ¡Venga! Esto es un cachondeo. ¡Oh! ¡Lo pasaste! ¡Oh! ¡Lo pasaste! ¡Qué bien! El laberinto. Nada, saber dónde estaba la puerta ahora. Muy bien. Espera. Pero era por aquí. Había un cerdo. Sí, había un cerdo aquí. Entonces, era por aquí. ¡Joder! Vamos a seguir este. ¡Ah! Mira, aquí hay uno. Nananina, nina. Campo minado. ¿Puedes pasar? Sí, puedo pasar con dos huevos. ¡Uy! ¡Qué me hundo! ¡Coño! ¡Qué susto me ha dado eso! A ver. Vamos a pasar eso. Es que esto es un cachondeo. Es que ponen un cactus. Es que ¿pa' qué ponen un cactus? Venga, muérete ya. Sí, ¿pa' qué? Es que también el creador de este mapa ha pensado bien en poner un cactus. ¡Hala! Y no es printes, ¿no? ¡Hala, mierda! Venga, va. ¿Qué más? Venga, baja. ¡Cago en la puta! Ahora salto mal. ¡Joder! Y podemos estar todo el rato, ¿eh? ¡Hop! ¡Hale, hop! ¡Hastuk! Bien, 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 bien. Ah, el laberinto otra vez. Ahora me sé si... Joder, qué bajada de frames. Bueno, ahora va bien. La bajada no ha sido normal. Campo minado. Soy de memoria. Ahora empiezan los cactus cachondos. Venga. ¡Hop! ¿Cómo que lo paso? ¡Bien! ¡Sube, hombre! ¡Venga! Si es que soy el puto amo saltando. ¿Qué es, cactus? ¿Ahora qué, eh? ¿Ahora qué? Bueno. Ah, bueno, ya, bueno. Venga, va. A ver, una, dos, tres. Pero si está dando el que es printe, coño. Venga. ¡Ahora! ¡Ey! ¡Qué cachondo eres, eh! Me vas a poder a mí. ¡Hombre, cojones! Venga, va. La sombra roja. Vamos, primero. Vamos a dormir. Bien, solo puedes dormir por la noche. Ok. Te recomiendo guardar aquí. Guarda tu spawn si le deseas. No, si lo deseo. Si fuera noche. Escribe la respuesta con las palancas. Creador del mapa. Era guerrero. Pero ahora no me acuerdo con... Si era con U o... Voy a poner el primero con la U. ¡Gee! No. Bueno, vamos a... No perdemos nada por probar. Entonces, D. No se abre. No se abre. No se abre. Eso puede dormir por la noche. Vale, entonces será yerrero. Ay, coño. Ay, coño. Ay, coño. Coño. Venga. Ye. Creo que me he olvidado de algo. No. Re. Y la R de esta. El 0 este. Si es que... Cojones. ¡Ja! No he puesto para cochondearse de mí. Seguro, además. Bueno. Eh... Voy a cortar aquí. Voy a esperar a que sea de noche. Y... Cuando sea de noche, dormiré y... Lo voy a poner. Un momento. Ya he vuelto. Ya he dormido. Muy bien. Mmm... ¿Piensas que es el final? ¡Pues no! XD. Ja, ja, ja. Qué gracioso. Gracioso la caída que hay con lava. Sus cojones voy a saltar. Bueno, va. Con dos huevos. ¿Y si muero? Bueno, si tengo guardado el respawn. Venga, vamos a probar. ¡Aaah! Hostia. Bueno, va. Que... Esto no se pone mucho. Va. Pum, pam, pum. Bocadillo de atún. ¡Hostia! Setos. Ah, bueno. Un peto de diamante. Y vamos a coger manzanas. Por si no se entran a hambre por el camino. Ponernos esto. Ahora soy... Alguien con escudo. Venga, vamos a saltar. Dos huevos ahí. Una, dos, tres, cuatro. Mario Bros. ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Mierda! Ah, toma por culo, hombre. Venga, me apague. Me voy a comer un poco. Venga, apágate, coño. Venga. ¡Va! ¡Va! Estoy saltando ya, coño. Bueno. Esperando a que se apague el fuego. Vale. Ahora lo digo, lo que iba a decir. Fue el oro otra vez. Bien. Bueno. Aprovechando que estoy aquí. Voy a decir que el vídeo lo voy a colgar del tirón. Dure lo que dure. Si dura 20 minutos o 25, mejor. Así tenéis un vídeo más largo y... No sé. Así veis el mapa un poco. Pondré el link donde lo he descargado en la descripción. ¡Hostia! Ay, sus huevos ahí. Este no hace falta esprintar. Este sí. ¡No! ¡No! ¡No lo sé! Joder. Vamos a ir sprintándola. ¡Ale, hop! ¡Ale! Vamos a ir rápido porque... Esto me ha tocado los huevos. ¡Eso me ha tocado los huevos! No, no me sirve el pelo. ¡A la mierda! No quiero diamante. ¡Uh! ¡Uh! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡No muera! ¡Con tu puta estampa! ¡Ole! ¡Ole! Los FPS. ¡A la mierda! Venga, otra vez. Ahí. Con dos huevos. Vamos allí. ¡Vamos al ataque! ¡A el ataque! Siempre me ha hecho gracia decirlo. Pero como nunca lo imito bien... ¡A el ataque! Es un rapera chiquito la calzada. Ahí estamos. ¡Me da más oro! Muy bien. Por mí. ¡Eh! ¿Cómo puede ser, hombre? ¿Cómo puede ser, hombre? Esto no ha sido legal. Esto ha sido tarjeta roja, amarilla, árbitro de la mierda, árbitro comprado... Todo el mundo lo habéis visto. Es... Nada. No, no, no tiene lógica eso. No... No tiene lógica. No me... No me querrá haber enfadado el... ¡Ay! ¡Ay! ¡He pasado con dos huevos! Que no quiero oro ni... Ni mierdas de flechas. ¡Ah! ¡La mierda! Tampoco tengo nada... ¡Oh! Eso me ha gustado ese traje. A ver. ¡Oh! Pues no me ha hecho falta saltar. ¡Ay! ¡No, no! ¡No! 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 Mierda. Mierda de saltitos. Tenía que ser el Michael Phelps de los saltos. El Michael Phelps de los saltos. Tengo que ser yo. ¡Joder! Cago en la puta, hombre. Esto no... Esto no... 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 No es... No es ético. ¡Hombre! ¡Venga! ¡Va! ¡Por favor! ¡Hombre! ¡Qué mierda de lava! Otra vez la mierda... A la mierda... Salto. ¡Hostia puta! Cago en todo. La santa sede... La SS... Las SS de Hitler. ¡Me cago otra vez en todo! ¡Mierda, flecha! ¡Ay! ¡Ay, ay! ¡Ay! ¡Pim, pam, pum! ¡Pum! ¡Pim! ¡Pam! ¡Pum! Bocadillo de atún. De pata de la piala. Pata negra. Venga. ¡Hombre! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Que se me vaya para atrás el mierda personaje de Minecraft! ¡No pueden! ¡Mierda para ellos! ¡Joder! ¡Joder! No puede ser... No puede ser verdad esto. No puede ser. Esto me pasa a mí. ¡No! ¡No! ¡No tiene ticano! Otra vez. Venga. El fuego me afecta. Voy a saltar con el fuego. Voy a saltar en llamas. ¡Hombre! ¡Cojones! El olor de mierda. ¿Viste? Es que si te pudras ahí en la lava y llegas al inframundo y con los casas satán y te mueras ahí. ¡Venga el fuego! ¡Ay, joder! No podrían poner aquí algo para guardar. Un checkpoint o algo. ¡Oh! ¡Cojones! ¡Ole! ¡Que me lo paso! ¡Ay! ¡Venga, hombre! ¡Venga! ¡Me lo he pasado ahí! ¡Con dos huevos! ¡Que! ¡Que cojones! ¡Que cojones! ¡Que puta madre! ¡Que susto me ha dado el cabrón! ¡Este es en el siguiente pressure plate que está en el suelo! ¡Pasa rápido para que no quede bug! ¡Que! 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 ¡Que cojones! ¡A tomar por culo, hombre! ¡Coño! ¡Venga! ¡Se es que soy el puto! ¡Vamos los saltos! ¡No me llamaban a mí el mejor en Mario Bros! ¡Terminaste el mapa! ¡Woo! ¡Salto de emoción! ¡Total de oro! ¡22 lingotes! ¡Para eso servía el oro, eh! ¡Cachondo de mierda! ¡Visita! ¡Eso no! ¡Spam no! ¡Bueno! ¡Hasta aquí todo! ¡Música victoriosa, por favor! ¡Ahí estamos! ¡Woo! ¡Woohoo! ¡Woohoo! ¡Toma ya! ¡Y bailecito del bueno! ¡Venga! ¡H espero que os haya gustado el vídeo! ¡Como siempre! ¡Puntuar me gusta! ¡Like! Bueno, siempre lo mismo ¡Favoritos! ¡Y suscribiros para más! ¡Yeah! ¡Yeah! ¡Gandermoren! ¡Baby! ¡Mierda de ship! ¡Venga! ¡Vamos a ver los errores! ¡Yeah! ¡Yeah! ¡Oh yeah! ¡Yeah! ¡Me cago en el ship! Bueno Ya sabéis ¡Like! ¡Favoritos! ¡Suscribiros! ¡Y un gran saludo a todos!